Con dulce de leche, simple, pero clásico. Filanesas con puré, simple, pero rico. Un dibujo de tu hijo, simple, pero lleno de amor. Caminar 30 minutos al día, simple, pero te mejora la calidad de vida. Un mate, simple, pero te invita a compartir. Las cosas simples son las más hermosas. Simples mañanas, simple, pero te informan. Te divierte, te musicaliza tu mañana, te ayuda a despertar. De lunes a viernes, de 8 a 10, Fabio Labetiana y Jesús, tus nuevos compañeros de la mañana. Por FM Municipal, 87.9. Simples mañanas.